Es fuerte sonreír si te vas Continuamos en la expiación siendo las 20.17 y aquí estamos en presencia del gran intérprete Juan Lupi de vuelta aquí en la expiación. Bienvenido Juan Lupi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pensando en mañana, en la función de mañana que nos espera. Bueno, ante todo muchas gracias por haber venido porque tuviste una primera visita justamente por la hora de la visita. El año pasado, ¿no? El año pasado, sí, sí. El año pasado y bueno, estamos muy contentos de tenerte nuevamente. Gracias a ustedes por venir. Bienvenido acá en programa. Por venir a Hombres y Ratones el otro día. Hombres y Ratones de John Steinbeck, bueno, premio Nobel de Literatura. Increíble, está, bueno, con adaptación y dirección de Lisandro Fix y también dirección de tu padre. Gustavo Lupi. Gustavo Lupi, que bueno, de eso ya también vamos a hablar, que es muy particular. Hombres y Ratones, esta obra de teatro que te tiene como protagonista. Para mí, bueno, es un lujazo que la dirija Lisandro Fix. De paso, lo saludamos. Es un talento increíble para mí que tiene nuestro teatro. Y la obra nos ubica, ¿no? En La Pampa, la de acá de los 60. Nos encontramos con dos trabajadores, estos golondrinas, que van buscando, ¿no? Van buscando el mango, hacen changas, van, viene y sería como una changa urbana, ¿no? Y de repente, bueno, son Jorge y Lito que persiguen esta ilusión, esta utopía, ¿no? De que sean sus propios jefes, ¿no? Que tener su propia chacra. Contabas que en otra entrevista que fuiste el traductor de esta pieza, de Hombres y Ratones de John Steinbeck. ¿Por qué te pareció traerla a la actualidad? ¿Por qué pensaste que sería valioso que esta pieza vuelva al teatro, en especial el teatro argentino? Bueno, esta pieza me tocó. Yo leí la novela en inglés y, de una forma menos consciente, la novela me impactó mucho. Me gustó tanto que me dejó pensando mucho, me atrapó, me pareció un vínculo precioso este que cuenta entre George y Lenny. Y eso me llevó a hablar con Ramiro acerca de esta historia que tiene dos protagonistas. Y el interés que despertó esta obra fue inmediato en todo el equipo. Se nos ocurrió traducirla. Bueno, yo la traduje y pensar en situarla en la Argentina. Y ese fue Lisandro el que se ocupó de hacer la adaptación. Porque la obra original, si bien cuenta la misma historia, tenía otros personajes, otras escenas, y transcurría en los años 30 en Estados Unidos. Pero hay algo de la belleza de la historia que, desde el primer momento, me despertó mucha ilusión. Y a Ramiro también. Y a Lisandro, a Gustavo, a Cristian, a todos. Me parece que fue la historia la que nos juntó alrededor de ella para contarla. Bueno, recordemos que está los viernes 23 horas, antes que me olvide, viernes 23 horas en el portón de Sánchez, y entonces Sánchez de Bustamante, 10.34. Bueno, hay algo fundamental que bien vos decías, que es esto del vínculo entre estos dos personajes, y esto lo atraviesa durante toda la obra, que es un vínculo muy lindo, muy interesante de atravesar, que es esto de que ellos dos, estos dos trabajadores, se acompañan, ¿no? Y son tan distintos, pero a la vez se complementan, porque tienen un vínculo muy especial, ¿no? Jorge, que es el personaje que vos interpretás, lo cuida Lito casi como si fueran hermanos, ¿no? Y enfrentan circunstancias por las que tienen que atravesar, se tienen el uno al otro, uno tiene una fuerza especial, y otro tiene una inteligencia, ¿no? Y tiene un pensamiento tan particular, los dos tienen sueños también, digo, todo ese conjunto lleva a que ese vínculo sea muy interesante. Sí, es una historia de amor para mí, es una historia trágica, de amor en un sentido, es una gran amistad, y en medio de ese mundo tan hostil, que es un mundo de hombres, en el campo donde todo es duro, todo es bruto, todo es la ley del más fuerte, hay dos amigos, que son estos Jorge y Lito, que solo se tienen el uno al otro, y que en medio de un ambiente donde todos los personajes son solitarios, donde ellos viajan juntos, y con una ilusión, con un sueño en común, que es algún día poder juntar dinero para tener su propia chacra, y dejar de ser explotados. De esa manera viajan juntos, Lito tiene una particularidad, que es una persona tonta, digámoslo así, y solo no sobreviviría, y Jorge lo cuida, y de la misma manera que lo cuida, también lo usa para trabajar, porque sabe que si él le da una pala y dice, bueno, ponete a hacer pozos acá, trabaja como un arado, y cobran dos sueldos, entonces, ahí hay un terreno gris en el medio, que no se sabe, si realmente son amigos, hay un interés, hay algo de la necesidad hacia el vínculo, hay algo que se da en el uno al otro, quiero decir, Jorge no es que lo cuida a Lito, porque es un alma caritativa, y un Jesús, también se aprovecha de él, y le sirve tenerlo al lado, le trae muchos problemas, pero también le sirve, y a Lito también le sirve tenerlo a Jorge, porque lo ordena un poco, porque sin Jorge no duraría ni dos días, y por ese filo transcurre esa amistad, y eso es para mí lo lindo de la amistad, lo bien escrita que está la obra, ese vínculo tan particular. Claro, y también sumado a esto, que también caracterizados están los dos, como son tan opuestos, pero hay una relación también de interés, como bien vos decías, más como que... Digamos, uno es la fuerza bruta, y el otro es la inteligencia, y así funciona ese combo, y así, esa es la simbiosis que hay en esa amistad. A mí me pasó, a casi una semana de verla, que a mí me voló la cabeza, yo salí aturdidísimo, con muchas ganas de hablar, de hecho, creo que te aturdí un poco también, que vos salías de una hora y media de función, pero creo que la particularidad que más me llamó la atención, es esto de que parte de una historia sencilla, de algo que, dos peones que quieren buscar vender su fuerza de trabajo, y uno como público es testigo, de cómo vive esa gente, como en el más estrato, el estrato más bajo de la sociedad, en la cual, bueno, lo humillan, los humillan, lo basurean, le dicen lo que tienen que hacer, es como que se apodera, no solo de su fuerza de trabajo, sino de, de todo lo que pueden llegar a pensar, de lo que pueden decidir para sus vidas, es como que, es el sometimiento, por parte del patrón, primero, y después uno, se va astrayendo con el correr de la obra, y ya de repente no es el patrón, de repente ya no son, los peones rurales, ya es el sistema, ya no, ya no, el escenario ya no es el campo, y eso a mí me resultó muy, muy perturbador, porque claro, es como que, es toda una utopía que, que uno mismo vive también, en uno, más allá del trabajo, uno decide, vive dentro de muchas utopías, y se da cuenta que, bueno, que al final, al cabo, la mayoría no se le cumplen, eso es lo que, no sé qué, qué te pasó a vos con esto, de pensar en el mundo capitalista, Sí, a ver, la historia, esto, yo te digo mi interpretación, como yo la, o sea, dentro de, dentro del equipo, cada uno la, la puede entender diferente, el problema de esta historia, es esa amistad, es una amistad, que ya desde, desde el vamos, está preñada de un problema, y es que estos dos tipos, no pueden ser amigos, los dos quieren poder, quieren prosperar, quieren poder salir de esa miseria, pero esa amistad, está destinada al fracaso, porque, claro, porque desde, desde el primer momento, ya hay problemas, ya, el carácter de uno, no va a permitir, ese sueño en común que tienen, entonces, si quieren, solamente se tienen el uno al otro, y eso hace que hagan piña, y que puedan enfrentar el mundo, estando juntos, pero mientras estén juntos, no lo van a poder conseguir, y entonces, esta historia, lo que hace es poner a prueba, esa amistad, hace falta una, digamos, una maduración, un, sí, un crecimiento para, en estos personajes, para darse cuenta que, que esta amistad, está destinada al fracaso, ahora, si esto ocurriese, en la ciudad, o en otra clase social, bueno, hay distintas maneras, esto está dado, en campesinos, en campesinos, que están, en un entorno muy hostil, en un terreno, sin ley, donde, y es ahí donde se va, a desarrollar, a desarrollar la tragedia, porque, se juega en la vida, una metida de pata, con, con el patrón, con el dueño del campo, te puede costar la vida, claro, bueno, ese patrón, que también, eh, claro, que encima, llegan a trabajar, vienen escapando de problemas, y llegan a trabajar, a una estancia, donde, esperan esta vez, empezar sin tropiezos, empezar, a ver si esta vez, podemos hacer las cosas bien, y, claro, y, y no mandarnos ninguna cagada, y justo caen a un lugar, donde les toca, un patrón, bastante complicado, claro, yo me quedaba con esto, claro, los atacan por todos lados, desde lo político, hasta lo, lo personal, hasta el, de todo, ¿no? Y él, se jacta de, bueno, yo sé como tratar un peón, también, ¿no? Es como esa cosa. Sí, y, y este costado político, que decís vos, se ve muy reflejado, en el personaje, que hace mi padre, Gustavo. Sí. Gustavo Lupi, que, es un personaje muy lindo, dentro de la obra, él es, el viejo Ordóñez, el viejo Ordóñez, era, el encargado, de toda la vida, de la estancia, que, ya está viejo, ya no puede trabajar, entonces, el dueño, del campo, ya no está, para ocuparse, de los trabajos, y ahora se ocupa el hijo, y el hijo, se da cuenta, que este viejo, que estuvo toda la vida, al servicio de la estancia, ya no sirve, para trabajar, entonces, lo quiere echar a la mierda, y hay algo, y bueno, y eso pasa con el perro, de Ordóñez, claro, pero, pero, en un diálogo, se dice, se dice, cuando los, los jóvenes, quieren, conseguir dinero, para poder escapar, de esta miseria, para tener su propia chacra, y no trabajar, el viejo, les dice, acá, trabajás toda la vida, te rompes el lomo, trabajando toda la vida, y al final, no valés, ni, no valés nada, en cuanto dejas de producir, te echan, y no te dan nada, y que hago yo, soy viejo, ya no puedo trabajar, estuve los últimos 50 años, al servicio del patrón, y ahora que no sirvo para trabajar, ni siquiera tengo a alguien, que me pegue un tiro, como un animal, como un caballo, cuando no puede correr más, se lo sacrifica, y a mí, quien me va a pegar un tiro, es muy fuerte la obra, y eso es lo que, es el destino que le espera a todos los personajes, y Jorge lo sabe, y por eso necesitan, desesperadamente, escapar de ese, de ese, de ese destino, y eso es, bueno, es una mirada política, de la historia, como el sistema, te exprime, y después te desecha, a ese punto, a ese punto justamente, me refería, a ese punto quería llegar, y bueno, a mí me dejaste, con tu mirada, tan profunda, me dejaste pensando. No, 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 no es profundo, pasa que, hemos hablado de esto, muchas veces. Si te parece, vamos a un corte, y regresamos a hablar, porque hay otras particularidades, también, particularidades también de la obra, en cuanto al elenco, en cuanto a tu padre, así que vamos a escuchar un tema, si nos ha escapado el operador, mirá vos. Bueno, seguimos hablando entonces. Vamos a seguir hablando. Bueno, te consulto, ya que estamos. Lo interesante, vamos a hablar de, antes que vos, ahí viene el operador, mirá, ¿a vos te parece esta religión? Bueno, como si no quiere cambiar, sigamos hablando. Bueno, te quería, te consulto, te paso por el tema del elenco, obviamente, el elenco que mantiene, este registro, esta tensión, esta historia, que, bueno, que boya lo dramático, y también tiene, unas pinceladas de, bueno, comedia muy fuertes, que hacen que vos descomprimas, y transites la obra. Pero lo particular es esto, de que está tu papá también, en la dirección, y está también, en el piso, con vos, después de 27 años, tengo entendido, y lo has vuelto al escenario, ¿no? Exacto, 27 años que no se subió a un escenario, así había actuado, había, había hecho, algo de cine, televisión, pero principalmente, se había dedicado, a dirigir televisión, mi papá, Gustavo. y bueno, fue con este proyecto, que en un principio, le ofrecimos la obra, para que la dirija, Lisandro, que terminó, codirigiendo con Gustavo, iba a ser un papel, y le llevamos la obra a Gustavo, para que la dirija, por sus años de experiencia, como director, y, y bueno, y empezamos a trabajar, él se, se empezó a, a involucrar, en la historia, en los personajes, y hubo un momento, que dijo, me doy cuenta, que tengo ganas de actuar, esto me despertó, las ganas de actuar, y, y bueno, obviamente, metete a hacer el papel de Ordóñez, es un poco joven, Gustavo, para hacer el papel del viejo, pero, no, está caracterizado, pero, pero, dijimos, sí, a que haga el papel del viejo, y ahí fue cuando, Lisandro, que había hecho, toda la adaptación, y conocía, también la pieza, como, habiendo la rescarada, escrito, o escrito, le dice, bueno, si vos querés actuar, yo puedo, en tus escenas, empezar a, o sea, te miro, dirijo, tus escenas, vos dirigís las mías, y, de una manera muy natural, se fue, se fueron, se la fueron repartiendo, y, dirigieron los dos, tanto Lisandro Fix, como Gustavo, y, bueno, después, Ramiro Méndez Roy, y yo, somos los que, hacemos los papeles, de Lito y Jorge, y, además, está Cristian Álvarez, que, fue el que, hizo, con Lisandro, también, en 1982, Obertura Solemne, el que hacía de taxista, ahora, ahora salió la edición, el libro, también, exacto, la publicación del CCC, salió, en un compilado, de obras de Malvinas, sí, sí, bueno, lo podés recordar, de esa obra, Cristian Álvarez, haciendo el papel, del polaco, que es el capataz, de la estancia, sí, el jefe, de los peones, y, Sandra Criolani, sí, creo que estuvo, en esta radio, está haciendo la patada del camello, la patada del camello, y bueno, estuvo con Kiosco, hace poquito, con Kiosco, la película, con Pablo Echarre, bueno, y Sandra Criolani, hace el papel, de la mujer del patrón, la mujer de Lisandro Fix, bueno, recordamos, está en los viernes 23 horas, en el portón de Sánchez, este es Sánchez de Bustamante, 1034, me encanta el portón de Sánchez, digámoslo, es un teatro precioso, y de eso vamos a hablar, si te parece, ahora sí, después del corte, y regresamos a conversar, con Juan Lupi, sobre Hombres y Ratones, continuamos aquí, junto a Juan Lupi, conversando sobre la obra de teatro, Hombres y Ratones, y bueno, algo que conversábamos, al principio, de la entrevista, era esto de, que tomaron, la obra de, John Steinbeck, y bueno, ustedes hicieron el trabajo, de traducirla, y adaptarla, y me quedé pensando en algo, que nos invita a pensar, esta historia, o por lo menos, me invitó a mí, a pensar, esto de que, de que pasa por ahí, o nos pasa en la vida cotidiana, esto de, ver a otras personas, ver, que tienen deseos, que tienen, ganas de, de hacer cosas, y que uno capaz, que no se animó antes, y en ese deseo, de las otras personas, uno le da entusiasmo, e impulso, para, para realizarlas, ¿no? Y un poco, lo, lo veía en la obra, y me pareció interesante, de pensar. Lo decís, en relación a, el sueño, de estos dos, peones jóvenes, y el viejo Ordoñez, hay como un contagio a veces, ¿viste? Claro, digamos, estos, estos dos personajes, Jorge y Lito, tienen, la fuerza, y, vamos a ponernos así, medio, la fuerza, y el entusiasmo, de la juventud, y buscan, tienen un sueño, que es, bueno, tener, su propia chacra, y dejar de ser, explotados, y poder, vivir, un poco mejor. Sí. Poder vivir mejor. Es algo, que seguramente, toda la clase media, toda la clase baja, todos vivimos, con, con esa ilusión, de prosperidad. Todos soñamos, con, poder comprarme, mi propio departamento, y dejar de pagar alquiler. Claro, claro. Todos soñamos, con poder, con un, aspirar a un poquito más, y, aflojarnos, donde nos aprieta el zapato. Y es muy difícil, porque el sistema, el sistema, es una picadora de carne, y, el mundo muestra, que, de la pobreza, no se puede salir. Habrá uno, quien sale, pero, gente pobre, gente pobre, el sistema necesita, de gente pobre, para mantener el sistema funcionando. Entonces, claro, ellos, tienen esa ilusión, y, cuando, si se la cuentan a alguien, vos vas a tener tu propia chacra, sí, seguro, sí, y yo me voy a comprar un, un castillo. Y, de repente, aparece un, asoma una posibilidad, de algo real, que es, yo conozco a dos viejos, que tienen un campo, que ya no lo pueden trabajar más, y ella está, la vieja está enferma, necesita remedios, entonces, le están dispuestos a darlo por dos mangos, son amigos de mi familia, no tienen hijos, lo podemos conseguir, y justo se encuentra con alguien, que dice, yo tengo plata ahorrada, y acá no tengo nada que hacer, acá no me espera nada, juntémosnos y hagámoslo. De repente, es posible, eso que, imposible, desde cualquier punto de vista, que sería ridículo, que siempre fue como una fantasía, una quimera, una ilusión, de repente, es posible, y están a punto de lograrlo. No me acuerdo por qué estábamos hablando de esto. Bueno, porque esto del contagio, que nos puede dar, el hecho de uno soñar, y creer que no es posible algo, o que se dé, o que sea posible una situación, o un deseo, y ver el entusiasmo en las otras personas, a uno lo hace que lo contagien, y le dan esas ganas de, bueno, eso que querés lograr vos, yo también lo podría conseguir. Lo decís por la granja. Claro. Por la chacra. Sí, sí. Más allá de que se concreta o no. Ya casi somos peones rurales, ya casi te digo. Más allá de que ese deseo se concreta o no, digamos, está este contagio del entusiasmo, de bueno, yo quiero, ese sueño que me parecía imposible, por ahí puede llegar a ser posible, ¿no? Y... Por supuesto, y quieren participar, y en cuanto lo ven posible, todos quieren participar de eso. Claro, y digo, eso también se puede pensar en nuestra vida cotidiana, o en lo que pensamos día a día, debemos también. Sí, yo creo, yo creo que aunque nosotros vivamos más cómodos que estos personajes, en una cama blanda, en un departamento con agua caliente, hay algo del sistema que genera lo mismo, tarjetas de crédito para endeudarte y... Préstamos suba. Préstamos, sí, préstamos y un sistema de consumo donde hace que uno no pueda ahorrar, y mantener a la gente trabajando para... O sea, para que sigamos aceptando, el trabajo al salario que nos ofrecen. Claro. Si tuviésemos la capacidad de ahorrar y de juntar dinero, y yo creo que los obreros dejarían de aceptar el salario vergonzoso que les ofrecen. Sin embargo, como están al borde de caer en la pobreza, bajan la cabeza y aceptan ser explotados, o aceptan trabajar por el sueldo que... Y esa es la forma de mantener... pobre a la gente. Porque el sistema necesita que sigan trabajando. Entonces, para que sigan trabajando hace falta que no prosperen. Y todo un sistema de consumo alrededor de eso, para que se gasten la plata, para que te la gastes en ropa, en copas a la noche, en cualquier tipo de consumo, para seguir manteniendo esa máquina de producción. en ese punto yo creo que es exactamente igual lo que cuenta esta obra con campesinos en el año 30, 60, o lo que nos pasa en la ciudad. en ese sentido habla de la política y del capitalismo y de la explotación. Me gusta mucho, nos gusta mucho profundizar así porque sabemos que lo que vos tenés para decir es muy interesante. Siempre lo ha sido la otra vez con la visita, cuando nosotros teníamos por ahí las ideas más cerradas y vos viniste a rompernos con los preceptos que teníamos. Pero bien, bien, porque siempre tenés algo muy interesante para aportar y para construir lo que uno por ahí viene como ya cerrado. Y por eso me parece muy interesante que hayas traído esta metáfora de Hombres y Ratones, esta obra de John Steinbeck, que me parece muy interesante. Me ha roto la cabeza como pocas horas en tanto tiempo. La verdad que me ha gustado muchísimo. Disfruté de la calidad actoral de todo el elenco porque se complementan, están todos en el mismo registro, en una misma energía. La verdad que yo disfruté mucho y aparte de tu estilo en especial, que ya te vimos, esta es la tercera obra en la cual te disfrutamos y la verdad que a mí me ha gustado mucho el trabajo. Recomiendo obviamente Hombres y Ratones, repito, viernes 23 horas en el portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, y me gustaría destacar, ya que antes de irnos al corte habíamos hablado un poco sobre este espacio tan lindo que es el teatro, especialmente el portón de Sánchez, que es muy provechoso, ¿no?, el espacio. Uf, tiene un escenario estupendo. Genial. Estupendo. Y para la apuesta que... Bueno, en realidad, la apuesta que vieron de Hombres y Ratones se le ocurrió a Lisandro con ese espacio. Habíamos pensado que íbamos a tener un escenario normal y cuando supimos que íbamos al portón de Sánchez con ese escenario enorme, tan profundo, ahí a Lisandro se le ocurrió esa apuesta con ese atardecer, esa manera de evocar el infinito del campo que a mí me gusta mucho cómo quedó. Esa profundidad también y que al mismo tiempo es ese espacio donde ellos conviven también. Es muy lindo cómo lo fueron transformando. Claro, porque hay que... La obra te necesitas transformar... Hay dos espacios donde transcurren. Tres, en realidad, pero hay dos. Uno es adentro de la cuadra del galpón donde duermen los peones, donde ahí se desarrolla toda la historia, pero ahí después, al principio de la obra, están en el campo abierto. Y a mí me parece brillante la idea que tuvo Lisandro de cómo recrear ese campo abierto con ese horizonte y ese atardecer en un escenario de un teatro. Como decía tu personaje Jorge, por esta noche quiero ser una persona sin patrón. Exacto, por una noche quiero estar tranquilo. Y se ve la inmensidad de ese campo con ellos ahí como diciendo, bueno, sin ataduras, sin nada. Increíble, increíble la obra, de verdad. Te felicito por la traducción, por haberla traído a nuestro teatro, porque a veces se recuperan piezas que son increíbles y especial que hayas, obviamente, traído a tu viejo y a Lisandro Fix para que la dirijan, la acomoden un poco. Así que te agradezco, Juan, por venir. No, gracias a ustedes por venir a ver teatro. Todavía. No, no, todavía y del bueno, digámoslo de esa manera. Del bueno. Así que recomendamos Hombres y Ratones, repito, adaptación y dirección de Lisandro Fix y también dirección de Gustavo Lupi. Viernes 23 horas en Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante y 1034. Así que muchas gracias, Juan. Los esperamos. Muchísimas gracias, Juan. Y la verdad es que felicitarlos porque, bueno, cada uno ha tenido un rol maravilloso y la verdad es que son increíbles talentos. Así que felicitaciones y saludamos a todo el equipo. Vamos a escuchar un tema y regresamos con el lápiz parlante. Hoy vamos a hablar del corto maltés de Hugo Prato.